¡Oye! ¡oh, ah... ¡Ah, ah, ah... ¡ahhhh, ah... ¡Aye, ah лишь! ¡Aye, o28! ¡Aye, ah, 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 ¡ay! ¡Ají, aah, ah... ¡Ají! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Se me han mojado las alitas! ¿Eh? ¡No! 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 ¡Willy! ¡Por fin te encuentro! ¡Maya! ¡Ayúdame, Maya! ¡No puedo volar! ¡Se me han mojado las alas! ¡Y esos bichos me cogerán! ¿Qué bichos te persiguen? ¡La araña! ¡Willy, lo que ocurre es que has visto unas sombras extrañas! ¡Tranquilícate, Willy! ¡Te secaré las alas y saldremos de aquí! ¡Estás a salvo, Willy! ¡En serio! ¡Yo vivo en el prado y veo sombras continuamente! ¡Sombras horribles! ¡Aquí, en el prado! ¡Pues sí, pero no te harán daño! ¡Da mucho miedo! ¡Me largo de aquí! ¡Willy! 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 Beatriz, ¿has visto a Willy? ¿A Willy? ¡Ah, sí! ¡Lo veo continuamente! ¡Le gusta volar por el prado! ¡Echar siestas junto al estanque! ¡Escaquearse del trabajo para comer miel! ¿Pero lo has visto hace poco? ¡Oh, lo siento, Maya, pero no! ¡Ya tendré los ojos bien abiertos por si aparece! ¡Gracias, Beatriz! Aquí no hay sombras extrañas. ¡Willy! ¡Maya te está buscando! ¡Maya! ¡Maya! ¡He visto a Willy! ¡Yo también! ¡Suscríbete al canal!